¡Ahí va queriendo! ¡Oh! ¡Es verdad eh! Había una banda que decía que en el oeste está la hit ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es la verdad! ¡Oh! ¡Si es verdad! Demuéstrenlo Quiero ver unas pilas de gente acá adelante disfrutando de lo que somos nosotros pasándolo ahí ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!